VIEJAS SEAN TODOS UTEDES NAMOS Y CABAJEROS BIENVENIDOS A LA SEGUNDA PARTE DE MUNDO WEA EXACTAMENTE EN EL MISMO LUGAR DONDE LO DEJAMOS PORQUE NO ES QUE LO ESTAE GRABANDO EXACTAMENTE EN EL MISMO MOMENTO QUE EL OTRO No es que si es esa wea, me casi lo mata a un wea AH PUTA VERDAD, ESTAMOS UNA SEMANA DESPUES DEL VIDEO ANTERIOR ESACÍA Pero estas ahogado no? Esta bien, esta bien Bueno la wea cabro es que hicimos esta casa de mierda weon Oh la wea fea weon Pero tiene una puerta lo que significa que es una casa Pero tiene un propósito weon Que era defenderse de los maluros Pero va a ser casa remodelada La vamos a remodelar Nooo yo diria que salgamos de aca weon Nooo Si llego tsunami weon mira Estamos aca al lado Nosotros somos chilenitos weon Traemos los terremotos de donde vamos Pero weon yo sigo Yo sigo diciendo que nosotros Deberíamos hacer la wea de casa Arriba del árbol En los árboles a los Tony Stark Weon Cesar Se murió Luchujara Se murió Luchujara Weon ve las noticias Fucky No puede ser weon Anda en la noticia weon Que chucha weon Fucky weon Que es mentiroso el puta la wea Me asuste weon Que igual weon Puta que yaaa Ya weon Puta ya weon Puta ya ya weon por tanda Eh moi putea lo primero weon Saco wea imbécil Con esa wea no se juegue Ya Cesar te toca Saco weon Oh que weon El Cristiano weon Erick gringo weon Te crees gringo Te crees gringo weon Te crees gringo weon Yo vivo en Chile weon Yo vivo en Chile weon Puta la wea weon Yo me dio pena weon Yo me dio pena weon Yo estaba por la que cae Yo estaba llorando ya weon Me imagine Me imagine todo un 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 Una bolada psicotica Todo un Un aura Un fulinar a Michael Jackson Con un Con un Con una wea de oro Mucho gusto weon Ya ya vamos para el centro Agarra el metro compari linea 2 Recogieron Santana Oye pero marcharon donde esta la casa o no? No Santana no Linea 2 Agarra hasta los héroes De los héroes De los héroes De los héroes O hasta Franklin No Franklin en linea 2 Perdón De los héroes Si vamos mas al centro Cállate Evo y te va al paraíso Cuen van a tenis metro Van dain surfe Tengo metro Vos surfeai Vos surfeai Yo soy rubio y así De los héroes Un collar culado Un colmillo tiburon Y un choc Y un choc Soria Sagen Y andan Skate Y tomo piscola Y me curio rubias Ya vamos Y despues de estudiar Me voy a tomar a la plaza Con los cabrullos Ya 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 Dejémoslo por favor Los Los teletipos weon Que me van a demandar Podriamos subir al tiro aquí La gente de mawey Me va a demandar Suben al tiro los árboles Donde estan Uy El Cesar me da raya Cesar estamos subiendo de los árboles Uy Por que esta así Mira Uy Hay que hay carbón Viene buscando ahora Y encontre carbón Ooooo Oooo Pero mira ahora Podemos ver toda la isla Venga Donde estan Mira oooo Cesar weon Oooo Oyy pero esta lleno de estos árboles Reguleados weon Mira 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 Oye esperate Cesar 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 Yo tengo una idea Revolucionaria weon Mira Veis esa montaña de alla Noooo Noo Nos vamos a ir a hacer el weon Montaña no Por que no weon Por que otra vez murió Así que no Nos vamos a repetir otra serie que no se como se llama wea land po weon se llama wea land oye pero mira que hay como una pequeña paradera entre todo el bosque aca esta linda weon hay ovejas hay ovejas perros para las camas weon si también hay una de las camas oye donde estan arriba del árbol pero igual yo te veo de la casa saltando weon ah si te veo si te veo ahi esta tenis para una cama cristian aca hay un pollo weon con una cama entera de verdad? porque el mundo no tiene cama excepto yo weon igual tengo camita hijo de puta weon puta la wea se me escapó la oveja weon me gusto esta pradera a mi igual no me caiga el albú mira todo esto eh 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 que hablanemos osea saquemos todo esto weon de pasto cristian a tu derecha weon puta que me salio weon en el cabro que es del sur no mas ya ya donde estan pero weon van a limpiar la planicia y culia esta o no? estamos limpiendo la planicia no los veo weon pero no que sea aca weon mira aca suban para aca mira cristian ven para aca weon mira aqui que echa la wea linda pero aca hay mas pega weon no weon al contrario ah weonao mira cesar cesar mira saís cual es la mano ustedes me pican 3 de hierro y hago toda esta wea yo solo tengo uno yo tengo 4 de hierro ya pasamelo 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 pero hay que cocinarlos trajeron el carbón? no el carbón yo lo tenia en el baul quien lo saco? yo rompio el baul pero no agarre ni una weon ah yo tengo 7 de carbón chucha que se huye aqui esta la aqui esta mira, laste esta de aquí dale eeee dale, dale lo tengo, lo tengo, lo tengo porque lo tiren pa todo el lado hueón? eh imbecil oime ay 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 no tengo horno weon weon makoon muchas gracias por su perdón mccuin mccw mccuin muchas gracias por suscribirte con twitch pero bien compadre bienvenido al streaming bienvenido eh espero que lo pases super bien Muchas gracias por suscribirte Ya, yo voy a hacer un huerto A mí me gustan hacer los huertos No, es que vos te quedan re fea las weas esas No, sí, yo voy a hacer un huerto Pero esperense Pero Un huerto, un huerto bien hecho Pero por quién sale, wea Uno de esos huertos que vos decís Puta, el huerto bueno Uno de esos huertos bueno Aquí hacen mi huerto, que wea Aquí hay mesa de trabajo ahí Porque es un buen trabajo Y lo bueno es pregúnton Ya, a ver Acá tengo mi propia maderita De un viejo de mierda Es que veo un viejo de mierda lejos Así hablando a que tengo mi maderita Y la verdad De mierda, Dios mío Oh, Dios mío Vamos a empezar mi huerto Necesito hierro, wea Va a ser el vaso O sea, la wea esa El balde El balde ¿Qué balde? El balde para ir a buscar agua Ah, el balde El balde del vómito Mira, viste César Te estoy despejando Dale agua de planta, mira Ah, pero aquí hay agua, aquí hay agua Pero Cacha, mira Mira César, mira como te limpio la planta Mira, mira como te limpio el pasto Mira Este es buen bravo No me imagino en la vida real Si voy a cortar el pasto así Estaríamos inundados todos los guanos Este es buen bravo, wea Y ahora le corto el pasto Y llaman a los bomberos, wea Pero tengo bastido Oh, se fue paqueado Paqueado Conche tu madre No, quería una flor Quería una flor Mira, mira No Igual la toma Volví Uy, allá agua acá Dylan, saca el agua, wea Pero que wea se la saqué, wea Eh, wea, wea, mira Wea, wea No puedo comparir No puedo comparir Se va a hacer de noche, wea A ganar algo rápido Tala, wea, wea Tenemos una pileta Pero wea, que de verdad Yo ya corté el flujo de agua, wea What? Pongan lucecita a los alrededores Ay, yo, no Lucecita a los alrededores ¿Y avanzar o no? ¿Qué wea? ¿Qué wea? ¿Qué wea? ¿Qué wea? ¿Qué wea? Espérate, wea ¿Quién solo está húmedo? Haga una carrera Yo no sabía que está Wea emocionado así, wea Uuuuuh Ahí vamos a subir, wea Por sacarle la chilla Ya, dale, una carrera, una carrera Empezamos acá Pongamos acá Pero hagamos una pista Ay, wea Hagamos una pista Y recorrido Oh, hay que ir en el agua Ah, espérate, espérate Aquí, 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 para allá Ya Espérate, espérate, espérate Triste corte Ellos somos los weones que irían ¿Hasta dónde está la antorcha? Ya A la cuenta de tres Uno ¡Tres! ¡Miren, weón, avanzado, weón! We, bajate y mátalo, weón Mátale el bote Chocó el weón Chocó el weón ¡No! ¡Ganamos, compadre! ¡No! ¡Sale a la pista, weón! Yo, ¿qué va a ser? Yo le defiendo al cabrón, weón No, van a matar, weón Y no hay antorcha Ya, que wea Mira Estamos en una piscinita Como un pachaca Casi me matan, weón Está bien Merecido Ya, ¿qué estás dando esta escoba, weón, no? ¿Cristian, me veí? Ya, bájate, autista culiado El aveonado como autista, weón Se está jugando solo, weón Se queda callado, se queda callado de repente Weón disfruta de la experiencia, weón Eh, dos, tengo miedo a que parezca algo, weón Entonces, vámonos a dormir, weón Si todos tenemos camas, weón ¿O no? ¿Dónde está mi cama, weón? Yo la dejé en el baúl Ya, yo aquí tengo la mía Me la acabo de craftear Chao Buenas noches, compadre, nos vemos, adiós Yo tengo una cama blanca Y la mía, la mía era la cama blanca No, pero si me la acabo de hacer recién Ya, puedo hacerte la cama Oye No tengo que hacerme la cama Puta, leía, el Cristian escribiendo, weón Puta, se dice ¿No tenía uno de lana? ¿Uno de lana? ¿Alguien tiene uno de lana en el inventario? ¿Uno? Yo tengo uno Dale, dropealo ¿Dónde estoy yo, weón? Acá está, toma Ya, está, estoy ahí Puta, la wea tíramela Si estoy aquí crafteando, weón Chesumare, weón Ahí, con Buenas noches Buenas noches Cristian Juliá, Cristian, no, weón Me da rabia cuando el Cristian Juliá escribe así, weón No, es tonto Es tontito No, no, que jueón ¿Qué hizo? El título del video ¿Qué hizo, qué hizo, qué hizo? Imbécil de mierda, weón Subiera tu abuela las weas que hace en el internet, padre No sé, nada Que mi abuela ese es la del tío Vierve tardao este weon a ver ese weon Yo pensé que iba a decir una wea así como no sabe nada, mi abuela tiene Alzheimer una wea así pero no Tiene demencia zeny Hola wea que lo ve el ween Eh Dylan necesito agua Eh we Toma Oh no Pon adentro po, pone viola esta Oh what Eh no la vi si Falto en el medio, falto en el medio parece Bueno Perdón Ya Ah Puta el Christian me da que hijo de puta que se son Pero si no las toco mira Uh Ya se entreviste el hijo de perra ween Que adquiroso ween No lo maten, no lo maten Cuídalo No tiran No lo maten, tiran Cuelo No... Es mio Noo... concha tumada Empieza Pollo culiao, esa es la de sus weas de destino, weon Prefería ahorrarse o la de estar encerrado, weon Te odio, asasta mi pollo Mi pollito Pollito no Merecido, weon Pero puta, el César culiao siempre hace estos huertos Cuidado más horrible que la chucha, weon Déjalo ahí el principio de un gran huerto De un huerto que te da alimento Y para qué, pregúntate bien detenidamente ¿Para qué chucha nos sirve un huerto, César? Si tenemos ovejas al lado para comer, weon Para comida, weon ¿Pero sabéis por qué este weon pone trocos, o sea Bloques de madera en vez de reja? Porque weon no sabe craftear Hace puertas en vez de reja Déjate ahí, no, weon Ya, po, weon Pero es que mira la wea Mira, mira, weon Mira, si la wea está distribuida como en la chucha Mira, mira el huertito que hizo Y el meo cuadrado, weon De madera, weon Espérate mierda, mira ahí Si a poco va tomando forma de mi mega huerto Y ahí que va por los muertos La pudo hacer un granjero profesional Y ahí que va por los muertos Más aguita, weon Oye, no, no, ¿dónde está el Cristian? ¿Dónde está Perry? Oye, ¿y Perry? Estoy paqueado Nooo Como siempre, weon No me sorprende Es lo más mínimo La wea lo llamó para decirle que no era la del video Gracias por la promoción, me dijo Nooo Este weon ya se está pasando Ya, ok Después vas a sacar a tu abelero en un video Este weon ya se está pasando Ya, ok Después vas a sacar a tu abelero en un video Y le van a decir, weona, chupa pico Ojo Ojo Oya Mira que está pasando Mira que está pasando, weon Cristian, ya va para tu wea, weon Estar infantil es lo que es, weon Te imaginas, weon La abuela de alguien sea maraca, weon Sea puta No, pues que, weon, imagínate, no sé Pues fueran tiempos difíciles, ¿cachai? Imagínate en Estados Unidos, weon En la gran depresión, la depresión del 29, weon La puta, weon Nunca la pensas Piensa, weon, imagínate Tu abuela El late, pues, el late vive en Estados Unidos La abuela el late, puede haber sido puta, weon No sabe ¿Cachai? Mucho tu padre, weon La mamá de la guay también ¿Ven ese murciélago que está acá arriba? Ah, no, yo no he dicho nada Aquí, murciélago Qué clase de mariposa es esto ¿Qué estás tirando, weon? Fue a buscar nieve, weon Bonita, mira Sabías que el prostituismo El prostituismo, po, weon El prostituismo El prostituismo El trabajo más antiguo del mundo Puta, sí, pues, tu vieja lo viene haciéndose como No será prostitu... No será prostitu... Anda, a ver si tu vieja tiene alguna ETS, weon Tu abuela Ya, weon, no Usted está culiado, weon ¿Dónde estás, weon? Es de llanto, tira Estoy a matar, concha No, no, pues Es otro tipo de madera, weon Es una oscura Ya, no tengo... Espérate Espérate, weon Me acaba de llegar un correo de Twitch Ya Pero, ah, no parece que es como... Ah, puta, la wea... Una wea que no me interesa, po, weon Hijo de puta Puta Uh, César, acabo de sacarte una semilla sin que... ¿Para sumar, weon? Por wea de la prostitución Ya, olvido Digo No me llegó nada Ay, ay, ay César, ¿sabes qué? Te estoy esforzando, lo sé Pero es fea la wea Poco eficiente Déjalo ahí En mi wea Weon, si es menos eficiente que la chucha, César, weon César Acabo de pisar eso sin querer, weon Eso ahí No, ya, Cristian, para tu wea Cristian, te está pisando Ya, ¿qué hice? No Te estoy pisando Deja de romperme la wea mierda Voy a agarrar el vuelo, Cristian No, Cristian Puta Me bloqueo, uuuh Me bloqueo esto Eficiente, cach A prueba de tonto Antiweones Es como en la película de los Simpsons Y lo siguen, weon Es como cuando un skater se mete a un supermercado Pero estoy mirando nomás, déjame Es que dais miedo hasta mirando, weon Es que weon, como mira la huerta, así como seriamente, weon Como que la infecciona, weon Como que la mira... Deja empujarlo La mira, la mira fijamente al que pasa, weon No, me caí No ¿Qué? ¿Qué? No, paren de saltar en la wea, weon Weon, ¿por qué están saltándole en la wea? ¿Qué pasa, weon? No, concha la Lorax Uh, mira No, ¿qué acabo de hacer? Es horrible así Acá hay de romper el piso, weon ¿Por qué están callados, weon? Me da rabia cuando este weón se cae ya tanto rato Porque está paqueado, weon Porque está paqueado, weon No lo puedo, weon Si habla muy fuerte La mamá lo manda a un intern... La mamá lo manda a un internado en Suecia Y lo han mandado a un internado en Noruega, weon Muele la raja, weon Para hacer... Por favor ¡Cristian! Weon, yo la voy a meter en la wea En el hoyo ese weon Si sigue weon Sácale a la wea la wea en la próxima ¿Por qué miráis la huerta así? Está paqueado, weon Está callado, está callado, está callado De estar la mamá pegándole con la chancla Ahora mismo Juliado, weon Y la mirada perdía Está ido, está en blanco Reaccionó Está vivo, está vivo, weon ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, weon? ¿Volviste al mundo real, weon? ¿Volviste del espacio exterior? Oye, ¿qué se hace? Estamos como mirando lo que hace el César Si, para después criticarlo, weon Una wea fea, César El jefe de la construcción El otro... El... Son tres weones Y la... Y la wea... Y la wea... El Cristian la maraca El jefe de obra El que va a hacer la mano... La mano de obra Oye, Cristian dijo esa wea, yo no ¿Qué dije? ¿Ah? Mira, ahí Puta la wea, yo iría a ponerla Wea, la wea poco simétrica César, por la reconche Es tuya no, es mi No es simétrica, bocachas Wea, mira Aquí tiene dos... Dos hileras de... De semillas Ahí tiene tres Jajaja Pero Cristian... Ah, bueno... Se me acabaron las semillas Por eso, weon Pero weon, ahí he dicho... ¿Y ustedes qué han hecho? No han hecho ni una mierda, mira Y yo ya tengo... Uhhh, la wea... Ordinaria, weon ¿Pero que este antes te cuenta de algo? Esa wea la pusiste adentro y esta la pusiste en la orilla Mira, esas dos piedras las pusiste adentro del cubo Que terrible Y esta... ¿Para qué quería arena, weon? ¿Para qué quería arena, weon? Oye, se han dado cuenta... Yo nunca me había dado cuenta Pero las dos nubes también son de forma cúbica acá No me había dado cuenta esa wea Ya... Me estoy weando No, en serio, recién me he dado cuenta Si, man Mira Oye, están saliendo las estrellas Corran, se hizo anoche Y las estrellas también son cuadras Que cúbico Que chistoso porque esta wea del Minecraft va, weonado Pero Cristian, ¿Por qué hiciste eso? Puta, César te está cagando la wea Te huelía a correr, César Pero el estipito No, weon Que imbécil Es un monumento, weon Te sacan la conchito, man Puta el Cristian Es que este buena weonado para jugar, man Ya, yo voy a dormir Mira quién viene allá O sea, mi cama, mierda ¿Quién viene? ¿Quién viene? No, los mormones Corran ¿Qué mormones? Yo voy a matar a este weon ¿Está durmiendo con la espada en la mano? Pueblo, cachillo No, we, mire Lo weon, le tengo la espalda acá en la ca... La espalda... La espada en la cámara No, weon No, weon No, weon Toma, Tanti Ah, weon Una de risa, weon No, weon Ya... Ya... Espérate un poquito Debe estar culiado, lo tiene con la espada amenazándolo, weon Es como con un látigo, así trabaja Necesito arena, weon Oye, ¿ven ese zombie que está allá? Hay dos zombies allá Puta César, te está pisando la huerta este culiado Te acaba de romper... Estoy trabajando, weon Te acaba de romper una wea de la huerta Vede de raya, gris Ratero Bueno, ustedes no se dan cuenta que la huerta es lo neobroquen, weon Es la wea más horrible que he visto, César ¿Por qué los otros necesitáis suerte para encontrar la vaca? César Esta wea es horrible Pero sí, estéticamente sí, weon Es fea, pero es efectiva, weon No es efectiva, weon Como el Christian, el Christian la está haciendo mierda cada rato en la mano que se rica, weon A usted no les pasa en este juego como que van a hacer algo Y hay una isla al frente y hay como un weón parado mirándote del otro lado Y hay un esqueleto así como un violador mirándote del otro lado Me da miedo esa wea No sé No sé, me da miedo Inclusive cuando no estoy jugando a Minecraft, compadre Ejejeje Ya, pero César, explícame por qué Acá tiene de ancho 2 y allá 3 Chucha Pero por la concha, no me dejen de romperla esta, weon Pero explícame, weon, por qué ahí son 3 Voy a dejar de pisarla Te estoy preguntando de verdad, weon ¿Por qué me reservaron aquí seguido hasta la entrada, weon? Bueno, si no es simétrico, weon Déjalo ahí nomás No, si es simétrico la entrada La wea de adentro no es simétrico En mi huertamón, déjalo ahí ¡Hola! Está haciendo un mausoleo, weon Mausoleo para una hierbita ¡Ay! Le querís poner vidrio Como si fuera un invernadero Sí, pues La wea más inútil a un po, weon A ver, y vos qué weas hecho todo este rato Criticarte Nada Pero, weon, César Ven, ven, ven Quédate al lado mío, al lado mío Ven, ven, ven Un poco, 5 segundos 5 segundos, weon, de verdad ¿Puedo venir? Ya, weon, son 5 segundos Mira a César ¿César necesita hay arena? Sí Mira, veí acá Que en este Hay un pasillo de agua Y acá no ¿Veís lo mismo que yo o no? Sí Está bueno, está simétrica, weon ¿Y por qué para ser perfecta Tiene que ser simétrica, weon? Esa es tu Tu opinión, weon Tu opinión César, ven para acá César, ven Es que me, weon, nervioso, weon Ver la wea simétrica, weon César, arreglalo, porfa No, no Está bien para mí Puedo agrandar la wea yo No necesita ser simétrica Puedo agrandar la wea yo Para el otro lado, ¿no? Y el Christian mirando la discusión Y el Christian está de la espalda Mirándola nada No sé qué miedo ¿Dónde hay arena, wey? Ven para acá, ven Sígueme ¿Estás siguiendo? Es que cuando Cuando nosotros cachamos Que el Christian no está Porque lo están pañando Como que Como que ahí el weon Mueve un poco el mouse, caché Digo Mueve el mouse Corre un poco Después se queda quieto Y se pone a caer Se siguen pegando en la casa Los chines Que wea christian Como que se puede haber meme Y ahí se va a caer Ichiss Ichiss Jajaja Vamos allá Estamos al lado así mirándolo Acuéstate mierda Acuéstate Hola ¿Cómo estás? Gracias No me mirís po' gueon Me coigo Ya yo voy a hacer la casa de Plastinca Si, me voy a hacer la casa de la huerta No sé qué hará hacer Yo voy a picar madera ¿De qué hago la casa? ¿De madera o de piedra? De madera po' gueon Se quema Estamos al lado del bosque, guleado Bueno ¿Y será que va a ser de piedra? ¿Qué soy? ¿Estás hablando, Christian? No Estoy como solo hablando Bueno, Christian, me da pena, man No tengo madera para hacer la casa ¿Y por qué no recibe tu mamá que se ve la concha de su madre? Ya le dije Te mandó ella a la concha de su madre Te mandó ella a la concha de su madre Te mandó ella a la concha de su madre Me devolvió la ola Estaba tomando un porrito Oye, Christian, ¿tus papás saben o no? Si ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo verde Lo verde No, pero... La yerbitax ¿Sabes? Dicen, oye, guacho, engancha uno No 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 Sácate uno, compadre Sácate un tronquito, compadre Eh... ¿Eh? Un perrito de texito Un perrito de texito Un perrito de texito Oh, Christian, mejor cierra la boca Que no aportas una mierda, weón Oh Es la primera, weón, que leo No seas tan pesado con el cabro, weón Uno, dos, tres ¿Cómo se llama? No, no sé Yo, Christian, weón ¿Cómo se llama? Oh, 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 oh Franco, garchado ¡No, no, no! No, 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 no Espérate que este es un templo de baño No, lo baño Uno, dos, tres, cuatro Se merece, weón Mal parido el crit, weón Uno, dos, tres Espera, no, no, no hagas nada, no hagas nada Es que estoy texculando ¿Puedo ver qué estáis haciendo? Si, es que quiero hacer una wea bien... Una wea bien bonita ¿Cómo qué? Tranquilo, hace una cabaña bien rústica Una, dos, tres Una wea fea Qué grande ¿Esta va a ser la casa más o no? Diez Once Hay cuatro, ¿no? Ya, entonces César ¿Vaya a hacerlo simétrica esta wea o no? No Puta ya, po weón Debería hacerlo simétrico, César Yo hacerlo simétrico Uno más al lado Perdón, uno más al lado César Hay que sacar todo esto Si queréis sacar todo esto Si queréis sacar todo esto Porque tenéis que alargar esto de acá Sí, por eso Es que ya me tiene la wea llena Estos wea malo ¿Por qué no te gusta lo del César? ¿Por qué no te gusta lo del César? Es que weón está... No está simétrico weón ¿Tenís más tronco de tirón? ¿De esos puros? No Hay que poner agua aquí ¿Tenís para poner agua acá? Sí Aguacate Uno Ya, gracias De nada compadre, nos vemos Saluda a la familia y a los niños A ver, puta necesito una hacha weón Necesito una hacha El huerto del César podría ser una casa, te creo Desperdicio culido innecesario despacio weón ¿Qué está haciendo? Nada ¿Voy a hacer una wea? ¿Voy a hacer alguna wea? No sé, ir a buscar comida No sé, es cosa tuya Gracias Ven minando, déjame Estaría vos Cristian, ponte mío vos compadre weón Sinapsis verde Podemos hacer esta wea más temprano weón No, compadre Hay comida para el que quiera en la cocina ¿Dónde está la cocina? No sé, ¿dónde está hablando este weón? La cocina esta po, esta de acá, esta de acá, esta de aquí La cocina po, weón, tenemos un huerto mal hecho weón Siempre hay que sacar en cara el huerto mal hecho weón Siempre hay que sacar en cara el huerto mal hecho weón Como que mal hecho weón El huerto mal hecho, que está hecho como en la tula, ese huerto Weón está super lindo ¿Por qué el huerto no es simétrico? ¿Cierto? ¿Cierto la Paula? ¿Por qué no es simétrico weón? Porque no, no necesariamente tiene que ser simétrico para que sea en Japón Eso lo dice el César porque él es imperfecto Salió imperfecto Ahora sí ¿Cristian? ¿Cuánto te responde Cristian? ¿Quién piensa de responder para los notificadores? Dame 3 de esas maderas, dame 3, dame 3 de esas maderas Tengo 1, dame 3 de esas maderas Tengo 1, ¡Dame una! Como que es la cabeza regula la de las plantas Pero no de esas, es de las más oscuras Están acá, mamá, ya Sí, pues todos estos árboles Pero no quería ir a picarlo Ahí está, por fin compadre Simetría Esa es la wea como le gusta Cacha la wea preciosa Uy la wea huerto Mal hecho Mal optimizado César pudiste haber ahorrado Caleta espacio El huerto se llama Puj ¿Tenéis de esa madera? Buena weón ¿Tengo eso no? ¿Esto se me acabó? Estoy buscando ahora Hay que acostarse ¿Esa no es la del bosque de Julio en el que estamos? Si no, si encuentro un árbol parece Ya ven a dormirte weón Cristian a dormirse Voy a ir con el chico Agotarse Cristian mañana le hice algún parede Si tu madre ¿Se salió el Cristian? No, es que duerme ¿Por qué? Está mirando No va a llegar Ah, pues esa Puta ya Ya se entrei Ah, que buena weón Ya, buena Ah, buenos días Buenos días Uy, buenos días Cristian, puedes entrar Faltó el típico comentario del Cristian cuando duerme ¿Qué hace esta wea? ¿Te escuché o no? El E we Conchito, madre ¿Qué te pasó? Hasta luego Conchetubo 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 Concha de mi marido Dos creepers No lo hacéis para la casa No, 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 no Yo me viro, yo me viro, yo me viro Oh, para la casa no, compadre No, no quiero que exploten ahí weón Yo me fui cobrindo No, eso no se fue a compadre No, no, no se fue a compadre No, me equivoqué De árbol Este árbol no es Voy a tener que cambiar la madera que estás usando Está solo Listo Creeper, ¿te puedo ir? Por favor Ándate weón Te puedo ir a weona Contra tu madre Antes que te mande A weón Ya, pero ándate weón Te equivocaste de madera weón No, si se puede cambiarlo por esa Pero es que puta que se vaya Ándate Le pegué una, le pegué una Aléjate y tú ahí te lo Tú ahí te lo Bueno, explotó afuera la casa Bueno, hay que rearmar esto Para que se vea bonito Uy, el barco El barco de weón Puta la weón Me cagaste el agua ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no hay! No No, no, cerquín No, cerquín No, cerquín No, cerquín Te vine a agarrar Tantas weón No, no agarrías Hoy viene un creeper No le agregues No le agregues No le agregues No le agregues Oh, conchito Vale Pero Maisy si dormía aquí Debería aparecer acá o no Ahí está Hola Oh, así sonido Mi cosa Mi cosa weón ¿Dónde están mis cosas? Oh, holy fuck weón Que chido mare weón Uy, que me dio pena Nunca más Oh, weón ¿Un barco acá? ¿Quién lo quiere? Qué weón Qué grande Voy a tapar esto Por la pena que tengo No, me está ahí weón ¡Pfff! ¡Aaah! Ahí sí Ya weón Vamos, paré Pobrecillo, pobrecillo, pobrecillo Weón Pobre moa ahí weón Lo lamento por ti Mi alma murió Yo estaba feliz Construyendo una casa Hasta que llegaron Luego Koopa Y a cagarme la onda Lo lamento por tu familia Moriré Está quedando lindo Mi huerto No sé Sí Necesito más madera ¿Qué te coste? ¿Qué te coste? La chicha Hagamos toda la ocha ¿Qué? ¿Qué? Hagamos toda weón más temprano Pero si vos no estabas ya weón Sí, pues tú dijiste No, es que tengo que salir Y ya como a las nueve empezamos Oh, verdad Está todo en el WhatsApp Está todo y... Tenemos pruebas Está todo en el WhatsApp Está todo en YouTube Hermano Ya, vamos a empezar a reír No, critiquen al Christian El güey aporta con su presencia Sí, parece que es la única güey Que aporta en la serie Hasta en la casa le dicen eso weón Mira, mira Mira, mira ¿Qué hay hecho Christian? Todo este rato weón A ver Peleamos Morimos Nos arreglamos Nos abraza Como esa canción weón Nos abraza No sé No sé No sé Qué buena Weón Weón Que Mira, mira Si lo seguís durante un buen rato Te das cuenta como que se mueve durante Dos minutos y después se para En cualquier lado Porque Está totalmente paqueado Se lo paquean po weón Que vosa Que vayas Ser humano Culeado Weón Hay que buscar De los árboles Que están allá Déjate de hacer Mierda O sea Que lo puedo atender De ahí Haciendo su ¿Se usa un Kiosquito? Oh Qué terrible Weón Ahí sí Weón Es un espectáculo Ver este weón Hijo de puta Weón Es que no hace nada Vos pica un bloque de tierra Por aquí Y por allá Es su gran aporte El gran aporte A la comunidad Un grande Un grande Un grande ¿Qué es lo que me va a dar a dos puertas? ¿Qué es lo que me va a dar a dos puertas? El de la pombo weón Yo no sé Where is mine? ¿Viste que puedo ir? Mira, mira, mira Ahí está Una víctima Me caí Es la excusa Cuando te van a viaquear A la casa A la pieza Me caí compadre Este weón Ni ayuda Y se acaba Que tiene una armadura Weón No hace nada Weón No Nos gastó Todo el hierro Weón ¿Cómo fue a terminar? Yo weón Ni compartes Si la weón Es pa callado Weón César Dile algo Weón Mortal Christian Con la armadura Ni cagando Lo podemos hacer Putana weón Que me da weón Que tengo El hijo de puta Un grande Ahí está Mira, César ¿Te gusta así? Sí, sí, sí Gracias Te voy a hacer Un detallito Porque me caí bien ¿Ya? Putana ¿Hay comida acá? ¡Ay! Reclama el weón Carraja de mierda Ya voy a la vuelta Mira, César Mira, mira Mira, ven Está automatizada Pero ¿Por qué lo hiciste De dos puertas Weón Si la weón Está simétrica Tiene que ser De una Weón Yo no hice Las dos puertas Yo no hice Dos puertas Pero tú hiciste Dos agujeros Para dos puertas Weón Eso weón Para la grande Avenida Ahí viene ¿Viste? ¿Te gusta o no? Automatizado Mira Aquí podemos caminar Para el lado Para sacar Esa cosa ¿Viste? Ahí ya tenemos uno Y dos rellenados Pero si César Podés caminar Encima del agua Ya, pero no Haga eso Pero si no le pasa nada Weón No Haga eso Pero si Si no le pasa No le pasa nada Weón Déjalo ahí Déjalo ahí No me Déjalo ahí No me 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 Pero si César Si no le pasa Absolutamente Nada a la Huerta No me No me No me No me Pero weón Si César Si el hecho Que uno Esté arriba No dificulta El crecimiento De las Mierdas Weón Una Callampa Aca Oh weón Qué terrible ¿Qué Es como una T De doble T Matutina Acabo de mojar Con el agua Que estaba tomando Es que el agua Tiende a ser Esa hueá De mojar Es que Agua en polvo Hoy tengo Dos Una picota De hierro ¿Quién quiere? No El dealer Del pueblo Gracias Weón Hoy tengo Tres barcos Por si lo quieren Ahí Con la espada También Weón Me voy a sacar Más arena Weón ¿Me voy a hacer Una parte De una armadura No? No hay Este bomba Full hierro Weón Asqueroso De mierda Va full hierro El weón No hace nada Toma Toma ¿Cómo que no hace nada? Me hizo la armadura Full hierro Pero weón A lo que voy Es que te hiciste la weón Y no estáis haciendo Nes la partida Weón ¿Caché? Ya ¿Qué hay? Dame un Dame de carbón Weón No tengo Si tenía Weón Mira si tenía Hijo de puta Yo tengo Siete carbón Dame 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 Ahí está ¿Cómo suena? Ya tenemos Esta parte Lista Mami Mira Ven para acá Ahora se muere Escudir A ver A ver Se me llama Ya sé que va a hablar Pero va a hablar bajo Para que no me saquen La puta No me saquen El alma del cuerpo Un puro combo No me saquen ¿Y que esto se acuestan Todas las 10 de la noche? No Eso es lo peor Están viendo Tele Ahí Y aquí Estito acostado No hables Lo de aquí Pero tenés que decirle weón Paren de weón Ahora en el weón ¿Y se enojo más? El weón ¿Y se enojo más? ¿Y se enojo más? ¿Qué la rienda? ¿Qué la rienda una pieza? Paren Guate ¿Qué se cree? No, Dylan Necesito Sale weón Esa es mi Esa es mi cocina La cocina Que todos están Aquí 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 César Todo es de todo ¿Ya? Aquí no hay pertenencias Así como personales ¿Cachai? Todo es de todo ¿Pasamos un poco de carbón Para hacer No, es mío ¿Un poco nomás? Es mío Oye, hay que dormir Dijiste que todo De todo recién Sí Pero esto es mío Fel Sí Pero mi pasado ¿Qué? Le hablo en un weón Del chat Oye, ya a dormir A dormir De mañana hay clase Cristian Ven a dormir De mañana hay clase Weón Mañana te toca Comprensión del medio Comprensión del medio Naturaleza Arte Qué grande Qué tranquila la música Me cae bien Cristian Julián Va, nido Me cae bien Que te calla Todo el día La mejor parte De Cristian Es cuando se calla Es cuando se va A FK Esa es la mejor Parte De Cristian Esos son los highlights De Cristian Los highlights Los tornudos Serían los highlights Del Twitch Ya, yo creo que cabrón Vamos a dejar La segunda parte De... Voy a encontrar mi casa Solo queda avanzado ¿Qué hizo? ¿Qué pasa? ¿Querés comía o no? Sí, por favor Asa 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 Todo hasta el decero Todo eso Asa En una cocina Esta no Que la estoy usando yo Pero se la tragó Este weón Ya, pero ¿Qué la hace? Sí, la voy a ir a hacer Están en el horno Ya, vengan a la casa Por favor Vamos a despedir Del segundo episodio Uy, está quedando Lindo la casa Weón Está haciendo Como una cabaña Ya ¿Estamos bien acá? Ya A la gente del Twitch Le pido por favor Que se quede Porque vamos a hacer La tercera parte Justa después ¿Ya? Así que Estamos así caballeros Te weando Es verdad que vos Te vas a ir para aquí Vamos a hacer Cinco partes hoy día Hoy día Para tener Un mes Ahora nada más Ya Así que Lo quiere No Dale, dale Yo diría que llegue hasta aquí En el El Cristian Ya no puede más No exijamos No le pidamos más Más de lo que puede dar Liceano Dijo que podía Dijo que podía No, yo no confío Weón No, es que va a llegar La Va a llegar La hija Le va a pegar Un puro chanclazo Le va a cortar Le va a cortar el internet Con una tijera Weón Si weón No, no, no Mejor no Es decir la vieja Pero usas wifi En mi computador Va Dale Ya Bueno, venga Quien se quede Pues weón Dale Ya, aquí estoy Espero que les haya gustado La segunda La segunda parte De Mundo Wea 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 Esta es la serie Desde ahora Esta es la serie Que más ha durado En mi canal Dos episodios Se acuerdan De Wolfenstein Wea De ¿Cómo se llama? Hollow Knight Hollow Knight Que bueno De la serie que dirigiste Que iba a subir Todos los días Un video de algo De Overwatch Fueron dos Como tres Y me fue la chucha Bueno Pero el mundo Wea Hicimos como Mil capítulos Si no Pero es que subimos Uno a Youtube Ah chucha Si vos Se subió No no Mundo Wea Murió No Ya pero bueno Claro Espero que les haya gustado La wea Y nos estamos viendo En la próxima vez ¿Algún comentario final? Tengo esquizofrenia Me divertí Y el Cristian Ya está recuperando Su ser Su ser interior Si, si, si Está bien Está bien Ya ¿Nos vamos a ir a jugar Player o no? Lo más seguro Ya Buenas noches cabros Y nos vemos Ah perdón En el comentario ¿Muy o no? Eh... Da like Comparte Suscríbete Hola wea Corriente César ¿Alguna wea? Nada Quiero jalar el guste Y... Oh la wea Maricona Weón ya No Tala wea Chao cabros Nos vemos el día de mañana Suscríbanse a Germán Jarmendia Que están de mierda Me vengan a matarlo Este wea De mierda Me vengan a matarlo Oh la wea Jajaja 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 Estás ríe Oh cof Dej géma Jarmendia Jarmendia ¿Qué le pasa a este huevón? Huevón, ¿estoy bien o no? Sí, sí, sí. Buenas noches cabros, a la gente del Twitch también, muy buenas noches. Vamos a hostear a alguien seguramente para hacerle un poco feliz la tarde. Y nos estamos viendo en el próximo directo. Porque, porque, buenas noches. Dos cuantos. Vamos a hostear a Almada, porque me cae bien el culio. Listo. Vayan todos a darle foro. Ya, chao cabros. Buenas noches los pastores. Nos vemos, adiós. Buenas noches los pastores. Estoy esperando a que decían los hijos de puta. A ver si comentan alguna urea. Capaz que el Cristian hubiera dicho, no sé. Mi abuela de verdad en una actriz porno iba a decir el nombre. Me iba a soltar el link, me iba a soltar el perfil de que hay videos, po weón. No, no lo hice, po weón. Maricón. Chao cabros, buenas noches. Chao.